Vive cada jugada, siente la adrenalina del deporte y disfruta del mejor evento. Circuito Viper, a la vanguardia del Payball en Venezuela. Las mejores instalaciones, la más detallada organización y con la mejor tecnología, hacen que sus canchas estén al nivel de las más reconocidas del mundo. Dispuestas para los mejores equipos de Venezuela y América. Sus más recientes torneos X-Fall y 7-Men así lo avalan. Y los equipos y jugadores así lo respaldan. La vanguardia del PSP en América, Payball Sports Promotions. Es top of the line. Es awesome. Es perfect. I had an awesome weekend. I took first place. I went to the beach. Met a lot of beautiful people. This is where you need to be. If you want to have fun, you want to play Payball, please come to Venezuela. Play the Viper Series. I really enjoyed playing here. I mean, the field layout was great. The field was good. The atmosphere, even though it's really hot. Bajo el auspicio de Viper Supply, la liga venezolana de Payball sigue creciendo y te aseguran emocionantes torneos con grandes premios todo el año. Viper Supply, único representante oficial de Planet Epips en Venezuela y sus alianzas patrocinantes te invitan a que participes de este éxito y formes parte de la gran familia del Payball venezolano. Viva Viper, Viva Payball.